Hola, chulleros, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, que sobre todo vosotros y vuestros familiares, bueno, voy a hacer un vídeo corto un poquito explicando, bueno, pues lo que creo que debemos hacer todos, lo que voy a hacer yo también. En primer lugar, bueno, pues ya sabéis, yo me dedico a hacer vídeos sobre fantasy, sobre fútbol, el fútbol ha parado, evidentemente por salud, debería haber parado quizás antes, porque creo que las autoridades van siempre 4 o 5 días por detrás de lo que hay que hacer. Y bueno, pues nada, no voy a hacer vídeos sobre contenido fantasy ni fútbol, porque no tiene sentido alguno, y bueno, tampoco soy sanitario ni nada de eso, a los cuales hay que darle muchas gracias a los sanitarios, a los transportistas, a los farmacéuticos, a la gente que sigue trabajando en fábricas, por el esfuerzo que están haciendo ante esta alarma social que tenemos encima, ¿vale? Así que bueno, pues durante este tiempo no voy a hacer vídeos. Luego, quedaros en casa, ¿vale? Yo por ejemplo soy de la Comunidad de Madrid, estoy leyendo muchas cosas en contra de madrileños o gente que vive en Madrid, porque aquí la gente de Madrid, que vive en Madrid casi todos, somos de fuera y aquí se quiere a todo el mundo por igual. Evidentemente, pues es una irresponsabilidad salir de la comunidad a día de hoy, ayer y demás, pero bueno, es culpa de las autoridades, las autoridades están yendo para mí por detrás, deberíamos haber cerrado Madrid hace 4 días, como en su momento Italia tendría que haber cerrado antes, y a lo mejor todo esto no se estaría expandiendo tanto. Entonces, quedaros en casa, salid, evidentemente si necesitáis ir a la farmacia. Si vais a la farmacia, no compréis 20 cajas de paracetamol, comprad una o dos en función de los que seáis en casa por prevenir. Si vais al supermercado, no hagáis un The Walking Dead comprando 200 litros de leche, 300 millones de latas de sardinas de fabada o de lo que sea, o 500 rollos de papel higiénico, evidentemente necesitamos para nosotros, pero necesitamos para todos, ¿vale? Que haya de todo, porque bueno, ahora mismo se está diciendo va a haber suministros para todos, se va a ir reponiendo y demás, ¿vale? Pero gente que está en fábricas, industrias lácteas, lo que sea, si a lo mejor hay algún caso de coronavirus tienen que cerrar, entonces a lo mejor puede que haya problemas en el futuro. Así que yo os pido que por favor os quedéis en casa, no va a ser dos semanas, va a ser bastante más, porque esto luego hay que controlarlo. Yo creo que no va a haber fútbol, no sé cómo deberán hacer la situación, es lo que menos importa, si hay o no campeón de liga, si hay o no descensos. Yo dejaría la liga como está y que subiesen a lo mejor los dos o tres primeros de segunda, si tenemos que tener un año que hay una liga de primera división de 22 o 23 equipos que se haga, pero creo que no es lo importante y yo creo que lo importante es cuidaros, sobre todo si sois jóvenes y demás, si notáis síntomas, quedaos en casa y automedicaros con lo que dicen y no os salgáis, no os saturéis la sanidad ni pública ni privada y demás, porque al final aquí a lo mejor los que realmente tienen que cuidar son los más mayores y también tenemos que proteger al personal sanitario de uno que no se sature y de dos de que ellos tampoco se contagien, si no es necesario también quedaros en casa y simplemente a lo mejor informad a vuestros responsables de trabajo. Y si tenéis trabajos en los cuales haya que acudir, ahora mismo por ejemplo en Madrid que sean farmacias, que sean transportistas, en ciertas fábricas a lo mejor que se tenga que hacer cosas o en los supermercados, pues nada, que mucho ánimo, que realmente sois héroes, hay gente que no se le reconoce realmente su trabajo, como son a lo mejor los sanitarios, los profesores también en el sector de educación, los transportistas, no les estamos reconociendo su trabajo y creo que en un momento de estos tenemos que estar todos unidos, tenemos que estar unidos no solo Comunidad de Madrid, sino toda España, toda la Unión Europea y todo el mundo, porque al final una pandemia es a nivel global. Así que nada, choyeros, yo con esto me despido durante un tiempo, simplemente os recomiendo pues eso, que os quedéis en casa, que no es una tontería porque puedes salir y contagiarte y contagiar a muchos más. Y a lo mejor a nosotros que no somos mayores no nos pasa nada, pero a lo mejor contagiamos a alguien que contagia a alguien que al final es gente mayor y se satura todo esto. Así que nada, abrazo fuerte, quedaos en casa, trabajad desde casa todos los que podáis y un abrazo muy fuerte, que nada, volveremos cuando haya fútbol y si tiene que ser dentro de mucho, que lo sea, pero todo sea porque esto se solucione. Un abrazo muy fuerte, choyeros.